Nos acompaña. Bueno, ayer, por supuesto, un día a mí me daba una risa. Yo voy a comenzar brevemente con esto, porque ayer todo un escándalo con la caída de WhatsApp y Instagram y Facebook y otras plataformas que también se afectaron. Y me daba risa porque en Venezuela estamos tan acostumbrados a que las cosas no funcionen, a que los servicios se caigan, se interrumpan, que en Venezuela hubo preocupación, pero no como en otros países donde andaban. Había gente desesperada y empezaron a atribuirse el atentado anónimos y otra gente, lo que fue una falla técnica producto de ese crecimiento que han tenido las redes. Yo siempre le digo a la gente que en este aparático ha sustituido la televisión, ha sustituido la televisión, ha sustituido la televisión y las radios tradicionales. Y a veces cuesta que en algunos países lo entiendan. Por eso es que la publicidad en redes ha tenido tanto valor. Y yo creo que la influencia también, porque las bases de datos de esas empresas son una cosa que hasta políticamente son cuantiosas, son costosas, perdón, y son importantes. Entonces me daba risa porque se podrá haber caído allá, pero es que en Venezuela ayer hubo otro corte eléctrico. Entonces la gente no tenía WhatsApp y la gente era que no hay luz. Y no hay luz, no hay agua. Es el pan diario de todos los días en Venezuela, mientras que en otros países no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Vamos de una vez con las informaciones. La prensa impresa como todos los días. Comenzamos con el diario El Nacional en su versión PDF. Fallas eléctricas y de telefonía afectaron varios estados. Otra vez, otra vez. Coincidió con caída mundial de Facebook y de WhatsApp. Y si mañana vuelve a caer, vuelven a coincidir, porque este es el pan nuestro de cada día. Ya lo extraño es cuando hay electricidad. Es decir, ya lo normal en Venezuela es que no haya electricidad. Cuando hay electricidad, la gente dice, oye, hay electricidad en muchos estados, en muchos estados. Son los bajones o pérdidas de fluctuación eléctrica. Es completamente normal en Venezuela. Ya en un término muy periodístico de trabajo, es hasta calichoso hablar de eso. 23 diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 2015 creen que las regionales son un fraude. Ayer, por cierto, mucha gente me escribió. Yo no sé. Hay gente que me ve por primera vez. Yo no estoy de acuerdo con estas elecciones. Yo no estoy de acuerdo que haya. Yo no creo que haya condiciones para ir a ningún proceso, porque el problema es la cabeza. El problema es la presidencia. Segundo, no hay realmente condiciones. Hay algunos acuerdos. Lo voy a decir aquí por primera vez. Hay algunos candidatos de la oposición que el gobierno les ha dicho, aspira que no te vamos a fregar mucho y quizás alguno aspira que te vamos a dejar ganar la gobernación. Ustedes saben a quién me refiero. Y nos dejan la alcaldía a nosotros. Eso es boquilla. A la hora del té, ni a ese que le han ofrecido cumplir, le van a cumplir. Aquí no hay condiciones. Es una contradicción ir a este proceso. Pero hay una diferencia entre mi postura y la postura de Juan Guaidó, de López y de otros que tampoco creen que hay condiciones. Yo lo estoy diciendo de verdad porque lo creo, porque lo sé. El problema es que hay muchos que están en el interinato haciendo de la suya que les ha cambiado la vida y esos no quieren que hagan elecciones. No por las razones que usted y yo decimos, sino porque ellos van a perder su modo de vida, de buena vida, de alta vida. Esa es la verdad. La de la Gracias.